¿Qué pasó? ¿Qué se escucha? ¿Un ruido? ¿Qué anda allá afuera? ¿Un coco y perro? ¿Un coco y perro? No salgas, no vas a usar coco y perro. ¿Hm? ¿Tienes miedo? ¿Tienes mucho miedo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Qué te gusta que te gabe la panzota? ¿Qué te gusta que te gabe la barriguilla? ¿Qué te gusta que te gabe la barriguilla? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De 일 y a la barriguilla? ¿Qué te babe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿ 다음에 la barriguilla?